Desde hace ya varias semanas, Nicaragua está sumida en una verdadera tragedia nacional. Cada mañana los ciudadanos nos levantamos con la incertidumbre y el dolor de tener que descubrir quiénes murieron ayer y quiénes podrían fallecer el día de hoy ante la letalidad del COVID-19. La pandemia del nuevo coronavirus, que fue desestimada de forma temeraria por las máximas autoridades del gobierno, que se rehusaron a adoptar las medidas preventivas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, ya está provocando una mortandad en el país. El costo de la negación y la negligencia como política de Estado, una negligencia calculada y por lo tanto un acto criminal lo estamos pagando todos los nicaragüenses sin ninguna discriminación. Hay miles de contagiados y centenares de muertos de COVID-19 en todos los sectores de la vida nacional, incluyendo las altas esferas del gobierno, diputados, la Policía Nacional y el Partido Frente Sandinista. A estas alturas no existe en Nicaragua ninguna familia, un vecindario, comunidad o colectivo laboral que no haya sufrido la pérdida de forma directa o indirecta de un ser querido por la pandemia de COVID-19. Todos hemos llorado en silencio el dolor y el luto, ahogado por los entierros express, por muertes que seguramente pudieron haberse evitado con una estrategia nacional de prevención. Hoy fallecieron decenas de personas en distintas partes del país, entre ellos el periodista Gustavo Bermúdez, director de Impacto 540 en Radio Corporación, una voz potente del periodismo radial que no se apagará nunca, mientras los periodistas independientes mantengamos el compromiso de seguir divulgando la verdad para vencer el odioso cerco de censura, mentiras y ocultamiento que pretende imponer la dictadura sobre el coronavirus. El pueblo tiene derecho a saber la verdad sobre la pandemia para que los responsables del agravamiento de esta crisis sanitaria rindan cuentas políticas ahora y mañana ante la justicia. Y no solamente los periodistas tenemos la responsabilidad de investigar la verdad, también necesitamos el testimonio de los ciudadanos y los familiares de las víctimas y particularmente de los médicos en los hospitales, que son los que están más expuestos al contagio. Los médicos y trabajadores de la salud dentro y fuera del ámbito del Ministerio de Salud tienen la autoridad moral y el respaldo de toda la nación para frenar el desgobierno y convocar a todas las fuerzas vivas del país para establecer como única prioridad nacional salvar vidas. El régimen Ortega Murillo ya no tiene nada que ofrecerle al país, ni siquiera a sus propios partidarios. Intentó justificar su estrategia de negación, negligencia y propagación del virus con un libro blanco ante la pandemia llamado Una Estrategia Singular. Y la única verdad que aparece en estas 75 páginas es el título del documento, porque en realidad la dictadura ha ejecutado una estrategia singular única en el mundo para propagar el contagio del COVID-19. Y cuando se investigue a los actuales responsables de la tragedia de Nicaragua por su reincidencia en crímenes de lesa humanidad, se podrá exhibir como prueba ese documento oficial, en el que confiesan que de forma deliberada propiciaron el contagio. El régimen Ortega Murillo ya llegó al límite del desgobierno y en este momento sólo la acción y el liderazgo de los médicos y trabajadores de la salud puede despejar el camino para salvar vidas y salir de la dictadura aliada del coronavirus.